El día sábado comienza la mejor fecha del fútbol argentino, la fecha de los clásicos, donde tendremos un montón de partidos para elegir, y en este vídeo veremos cómo llegan los equipos a los clásicos. Vamos a arrancar con el superclásico, River recibe a Boca el día domingo a las 5 de la tarde. El equipo de Michelis llega mejor a este partido, pero en los clásicos todos en pareja. En lo que refiere al torneo, River se encuentra segundo en la zona A con 3 victorias y 3 empates, y aún siguen invictos. Además de contar con el goleador del campeonato, Miguel Ángel Borja, que por ahora está en duda para llegar al partido. Por otro lado, está Boca, que aún no logró asentarse en el torneo, ya que no está clasificando por el momento. Se encuentra en la séptima posición tras ganar solo dos partidos de 6. Y el último partido cayó frente a Lanús. Una de las claves de Boca será Zenón, que a pesar de que llegó hace poco, está siendo el mejor del equipo. En el último superclásico, la victoria fue para River, tras ganar al Zaneysia por 2 a 0 en la bomonera. En lo que refiere al historial, la ventaja es de Boca, tras ganar en 91 ocasiones con 83 empates y 86 victorias del millonario. Una diferencia de 5 partidos. En este caso, el que llega mejor parado es River. Si llegaste hasta acá y te está gustando el video, no olvides dejar tu like y seguirme. Pero quien abre la fecha de los clásicos es nada más y nada menos que Independiente vs Racing. El clásico de Avellaneda. Por un lado, el rojo llega puntero de la zona A tras ganar 4 partidos, un empate y solo una derrota. A pesar de tener un juego muy vistoso, el equipo de Carlos Tevez logró llegar a esta fecha como líder. En la Copa de la Liga del año pasado, se quedó a las puertas de poder clasificar a la siguiente fase. En esta edición van a dar todo para clasificar. Con Rodrigo Rey siendo una de las figuras del equipo y uno de los mejores arqueros del campeonato, con un marcone renovado, tendrá que recibir a Racing, su clásico rival. Llega tras una derrota en el último partido y por el momento se encuentra sexto en la zona B. A pesar de esto, la academia ha tenido muy buenos partidos, como la goleada a San Lorenzo y a Newell. De la mano de costas, quiere llevarse el clásico. La última vez que jugaron fue en la Copa de la Liga del año pasado, donde el rojo se llevó la victoria por 2-0. En lo que refiere a la historia, sumando todos los partidos, el rojo lleva una delantera con 89 triunfos, 75 empates y 70 victorias de la academia. El famoso número 23, el que usa el hincha independiente con esta diferencia de 23 partidos, es en realidad la diferencia que hay entre partidos de liga. Pero si subamos todos los partidos, la diferencia se achica un poco solamente y es de 19. Personalmente creo que este partido es de los más parejos de los clásicos. Es difícil de ser un candidato, Racing futbolísticamente está muy bien, pero el rojo ha levantado mucho, además de que juega con su gente. Solo espero que no sea un triste 0-0. Y bien termina el clásico de Avellaneda, comienza el clásico entre San Lorenzo y Huracán, que es un clásico que ya arrancó picado en los últimos días por las declaraciones del presidente del ciclón. Un clásico muy importante, un clásico barrial. Para mí Boca es un poco más importante como clásico, pero bueno, hay que darle la importancia del caso, ¿no? Preferí ganarle a Boca que Huracán. Sí. Y la pronta respuesta del presidente de Huracán. Pero bueno, suena piñón, si hablamos del clásico barrial, yo lo veo más clásico de riestra que de Boca. Sin duda. Pero bueno, suena piñón. San Lorenzo lo ve más clásico de riestra que de Boca. Está pegada a la cancha, ¿no? Está ahí nomás. Sí, por supuesto. No llegan de la mejor manera. El globo se quedó sin DT días antes del clásico. Además, que solo consiguió 4 puntos de lo que va del torneo. Y por otro lado, San Lorenzo, que a comparación llega un poco mejor, en la última fecha consiguió su primera victoria en lo que va de campeonato. De todas maneras, como dije, este es un partido aparte. Este encuentro se disputará en la cancha de Huracán. El último clásico fue empate a 1. Y en lo que refiere al historial, el cuervo le lleva una diferencia de 40 partidos, siendo así una de las mayores diferencias entre clásicos. Enso llega un poco mejor, en este caso, que Huracán. Para cerrar el día sábado, a las 22 horas, vamos a tener el clásico cordobés. Ah, no. Es verdad que cambiaron el horario y lo pusieron a la misma hora que el de San Lorenzo contra Huracán. Este partido se disputará a las 7 y media de la tarde. Y hay que elegir cuál ver. El clásico entre Talleres y Belgrano puede poner una ventaja a uno de los dos. Ya que si sumamos todos los partidos jugados, llevan las mismas victorias. Con un total de 133 triunfos y 135 empates. Así que el que gane, llevará a la delantera. Si sumamos los partidos oficiales, tanto de la Liga Argentina como también en su momento la Liga Cordobesa, ahí la diferencia se la lleva Talleres. Con un total de 95 partidos ganados, 83 empates y 75 victorias del Pirata. En lo que refiere al torneo actual, Talleres está mejor futbolísticamente y por el momento están sextos en su zona. Mientras que Belgrano no está pasando por un gran momento y está en la posición número 11 de la zona B. En este caso, Talleres es el que está mejor. Ya situados nuevamente en el domingo, después del superclásico, tendremos que elegir porque hay dos clásicos nuevamente a la misma hora. Gimnasia vs. Estudiantes y Newells vs. Rosario Central. Bueno, en realidad el clásico de Rosario empieza 15 minutos más tarde, pero bueno, es básicamente lo mismo. El estudiante llega muy bien parado al clásico. Están segundos en la zona B, vienen de ser campeones de la Copa Argentina, mientras que Gimnasia está en un proceso de armado. Recordemos que casi descienden en la temporada pasada cuando tuvo que jugar un desempate frente a Colón. Hoy se encuentran en la mitad de la tabla de la zona A con 3 victorias y 3 derrotas. En lo que refiere al historial, el pincha está por encima con 66 victorias, 69 empates y 50 triunfos del lobo. El último clásico fue 0-0 y el día domingo se vuelven a ver las caras. Mientras que el clásico rosarino se disputará en el Coloso, Estadio de la Lepra, que llega a este partido con un bajón futbolístico, ya que había arrancado excelente, pero en las últimas dos fechas perdió. Además, que no podrá contar con su gran figura, porque Berbanega en el último partido frente a Estudiantes fue expulsado. Mientras que Rosario Central no tuvo un gran arranque en la Copa de la Liga, siendo el último campeón del torneo. Hoy están novenos, pero en el último partido lograron ganar y llegan al clásico con todas, sabiendo que el Canalla es el que más clásicos ganó, con 66 victorias, 82 empates y 50 triunfos de Newell. Para cerrar el día domingo tenemos el clásico de zona sur, Lanús vs Banfield. El Granate llega mejor parado al partido después de una mala temporada. En este comienzo lo están haciendo muy bien, están terceros en la zona B con 4 victorias y 2 derrotas. Por otro lado está el taladro que no está pasando un gran momento, a pesar de que en el último partido frente a River estuvieron cerca de la victoria. Por el momento están ante últimos con solo 3 puntos sin ganar ningún partido. Pero en los clásicos todos en pareja y van a intentar llevarse su primera victoria, además que puede ser en un clásico. En lo que tiene que ver con el historial, Banfield les lleva una ventaja de 12 partidos, con 52 victorias, 37 empates y 40 triunfos de Lanús. Y el día lunes tenemos el último clásico. A las 19.30 se disputará el partido entre Argentinos Juniors vs Platense. El bicho llega mejor además que por el momento están clasificando a la siguiente fase de la Copa de la Liga, mientras que Platense que viene de ser subcampeón hoy no está en un gran momento, solo ganó un partido de 6 en lo que va del torneo. La ventaja del historial es para el calamar, ya que ganó en un total de 30 ocasiones con 34 empates y 22 triunfos de argentinos. Así que dejadme en los comentarios cómo crees que van a salir todos estos partidos. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y seguirme para no perderte nada. Nos vemos en la próxima. Chao.